¿Cómo se aleja el tren cuando se aleja? Y de rodando va y al fin se pierde Solo el humo en espirales queda En la extensión de la llanura verde En la extensión de la llanura verde Ella está ahí en la estación mirando Del humo lo descenso de espirales Y el que ya no la ve Sigue agitando Su pañuelo a través de los cristales Su pañuelo a través de los cristales Los dos que en el andén se despidieron Largo tiempo en silencio se miraron Largo tiempo a los ojos se miraron Porque en las grandes partidas de la vida Mejor hablan los ojos que los labios Hablan mejor los ojos que los labios